hola amigos bienvenidos a este vídeo os voy a enseñar cómo podemos ver vídeo short pero fuera del apartado de short o sea quiero decir verlo en la página tradicional de youtube lo que tenemos que hacer es eliminar la parte que no identifica al vídeo de la url quiero decir esto que tengo señalado en azul voy a pulsar la tecla de retroceso y la elección hago clic fuera de la barra de direcciones y ahora debo de pegar esta parte usted la tiene en la descripción del vídeo ahí lo voy a dejar a ver si puedo copiar también lo pueden escribir esto manualmente situamos ahí el cursor control v por ejemplo para pegar y así que podemos pulsar y ella nos llevará a la página que no sabes por qué me sacaron a la página de toda la vida no a mí es que me gusta más estoy acostumbrado a ella y la veo mucho más práctica es como que han quitado funciones al apartado de short un saludo y buen día chao